hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy una vez más con este pedazo de juego muy adictivo y cada vez mucho más emocionante hoy quiero enseñarles dónde y cómo hacer para completar las misiones de conectar un combo de 45 o más golpes ya que muchos me han escrito por esta ayuda cómo hacer bueno primero que todo deben de saber que muchas veces en las misiones aparecen hacer combos más de dos veces en el día el mejor lugar para completar una o dos misiones de generar combo por más de 45 golpes son calabozo de oro acá lo importante es colocarlo en semi auto con esto hacen que su personaje solo usa ataque normal y generar un gran combo como están viendo recuerden acá podemos hacer dos misiones de combo diarias pero si nos salen tres o más misiones como muchas veces suele suceder y muchas veces a muchos de nosotros nos ha pasado que se nos complica la vida tratar de completar esta simple misión de generar 45 golpes en una pantalla o en cualquier otra cosa porque nos salen más de una misión o más de dos misiones al día bueno chicos vamos a ello como completar muchas misiones en el día generando más de 45 o más de 50 golpes para eso debemos buscar la pantalla 16 aquí en este número 7 podemos hacer muchos como acá lo importante también les digo es colocarlo en semi auto y así podemos completar esta misión muchas veces las veces que podamos las veces que queramos perdón así ya dejemos de sufrir por esta misión y si eres nuevo tienes el poder o si el poder para hacer esta pantalla pues lo más lógico es que busques una donde tú la completas muy fácilmente y recuerda colocarlo en semi auto así podrás completar esta misión de 50 o más golpes bueno gamers espero les haya gustado este vídeo si fue así recuerda apoyarme con un like compartir con tus amigos suscribirte si aún no lo has hecho hasta la próxima con tus amigos